Ahora contamos con la grata presencia del Dr. Salvador Reyes Equiguas. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Usted es investigador del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es correcto. Bienvenido. Doctor, sobrevíe el rato en tema que nos ofreció aquí en la Academia de Lenguas Clásicas Rayadonso de la Veracruz. Hoy vine a platicar sobre una obra que yo considero, muchos autores lo han establecido así, emblemática del intercambio de conocimientos de la tradición clásica con el mundo mesoamericano. Me refiero a la obra El Tesoro de Medicinas para Todas las Enfermedades de Gregorio López. Una obra escrita en el siglo XVI, más o menos entre 1580 y 1589, en el Hospital de Huastepec, que tenía contigo un jardín botánico, y donde el autor aprendió o complementó, sería lo correcto, su conocimiento médico que ostentaba desde su infancia en España, en la adolescencia, donde estudió después en Guadalupe, en el Santuario de Guadalupe y el Hospital de Guadalupe, en la medicina, sus conocimientos clásicos galénicos los vino a complementar con el conocimiento indígena, que adquirió sobre todo en el Hospital de Huastepec. Doctor, una obra emblemática, ¿cómo se mantiene o cómo se renueva todo este conocimiento en estos tiempos, en estos momentos de tanta información? Bien, la obra, de hecho, hay que ser muy claro precisamente por el manejo de los formatos. Cuando la obra se escribió, se escribió de manera manuscrita nada más, nunca pasó la letra de imprensa, en Vila de Soto. Se hicieron copias, tuvo un éxito, parece que inusitado, y muchos hospitales la primera práctica, porque era un libro con remedios de uso para cualquier gente, no solamente para los especialistas profesionales de la medicina, sino cualquier gente que tuviera acceso a la lectura, que supiera un poco de las plantas, de dónde se encuentran, cómo prepararlas, podía aplicarlas para tratar diferentes enfermedades. Esto que fue manuscrito, tardó alrededor de 70 años para pasar a la letra de imprensa. Hoy en día, sabemos que solamente hubo cuatro emisiones de la obra del Tesoro de Medicinas, a pesar de que tuvo mucho éxito, y pareciera que el libro influyó a la cultura popular en la obra mexicana. El libro expone también cómo se empezó a usar en la Nueva España algunas plantas que hoy tienen una vigencia particular en los remedios mexicanos, como puede ser la hielbabuena, la manzanilla, la canela, que son plantas introducidas, y que en México han tenido su propio uso, su propia riqueza cultural para la aplicación en ciertos remedios. Cuando uno valora esa información, se da cuenta que el libro en realidad trata de atrapar un momento de conocimiento mucho más amplio, un conocimiento basado en la experiencia, no del individuo, en este caso Gregorio López, Gregorio López, yo entiendo que más bien fue sensible a captar y compilar el conocimiento que él mismo vivió, que él mismo compartió, que adquirió, de su convivencia con indígenas en la Huasteca, con indígenas en Atlixco, en el propio jardín botánico de Huastepec, en diferentes partes de la Comunidad que es en Mesoamericana, en la época colombiana. Doctor, ¿la base de estos remedios es totalmente natural? La base, en muchas ocasiones es natural, podríamos decir que la más de las veces, pero tiene un cimiento simbólico importante. De hecho, Gregorio López tuvo una vida escética, se ha intentado economizar en diferentes momentos, hay un culto todavía hoy en día a su persona, un culto no reconocido por la Iglesia, porque los intentos de canonización no han fructificado, pero que sí destaca en todo momento el valor emotivo, el valor espiritual para alcanzar un estado de salud. La salud se entendía en esos tiempos, no solamente como un estado orgánico, sino como también un estado armonioso de los componentes del hombre, incluyendo su cuerpo y su mente, como también se entiende hoy en día. No podemos pensar que solamente la aplicación de las sustancias es la que tiene el efecto. Hay un factor cultural que vuelve a esta aplicación, y yo creo que cuando uno reflexiona en la obra de Gregorio López, y otras más, pero bueno, el motivo de la obra de Gregorio López, se deja ver ese aspecto. Y cómo lo maneja cada cultura, en este caso, la herencia greco-latina que supo recoger Gregorio López a través de copiar un fragmento de los córides en la versión de Andrés Blas de Laguna, y traerlo a la Nueva España, y lo que también fue un acierto por parte de este autor. La obra es emblemática de este flujo de información que fue el renacimiento, de este flujo de intercambio de conocimientos ancestrales sobre el hombre y sobre su convivencia, en particular con las plantas. Doctor Reyes, ¿qué impresión le deja a usted participar en las actividades aquí en la Academia? De entrada, lo agradezco, porque yo creo que se va construyendo historia. La historia no se piensa, la historia se debe de vivir. Y de pronto ver un esfuerzo como el de la Academia, de lenguas clásicas, es un ejemplo que debería ser replicado en las ciudades que en México cuentan con una gran dirección cultural. Si empiezo la lista, me comprometería a decir que van a faltar muy muchas, pero es de todos conocido que ciudades como Puebla ostentan una riqueza cultural patrimonial en su propia gente, en su propia arquitectura, en las bibliotecas que resguardan, y que este ejemplo de la Academia de las Lenguas debería replicarse, debería ser un modelo para otros. Sí entiendo que es un sacrificio enorme, como en todos los casos, sabemos que la cultura siempre va a tener un nivel de atención por la búsqueda secundaria y que los recursos siempre serán escasos. Pero yo creo que aquí es el caso más verificable de que aún con las limitaciones se pueden sacar adelante proyectos tan admirables como la Academia. Doctor Salvador Reyes Equiguas, investigador del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes por este espacio. Gracias. 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 Gracias.